Largaron el clásico señor de Maylin, rápidamente asume el comando por el lado exterior de la pista, el número 3 Chicharrita, corre con ventaja sobre el número 1, faltando 50 metros, hay lucha la vanguardia entre el 1 y el 3, dos viva el 3, con ventaja sobre el número 1 y cruzaron el disco.